Nos encontramos otra vez en el Zócalo, con la gente del ESMED, comentario entonces de la promesa, ¿qué opinan? Ah, que todo se va a llevar a cabo porque vamos a afectar las presiones necesarias para que cumplan, pero confiamos en nuestras acciones más que en las palabras de ellos. Y ahora aquí hoy, 19 de septiembre, ¿por qué estamos aquí en el Zócalo? Vamos a recibir a la caravana de no más violencia, desistir. Sí, vienen del sur para acá. Sí, pasamos por el Chiapas. Y además vienen a la actividad sobre el Zócalo. Entonces el ESMED siempre es presidente en el Zócalo, ahora pero sin carpas. Ese es el Superbarrio. Ah, Superbarrio, ¿quién son? ¿Quién es? Superbarrio va al lado del Martí Batres. ¿Cómo, cómo? Va al lado del Martí Batres. Ve a tomar ahí, Superbarrio es un luchador social que lucha por la vivienda. Ah, y son emblemáticos personajes de aquí de Zócalo. Ah. Martí Batres como dirigente. No, mira, 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 mira que está llegando. Guau, entonces la manifestación. Mira, lo tienes a la mano, tómales ahorita una. Ahí está, aquí Batres es un personaje muy por donde se la puede presentar. ¿Cuál, cuál, cuál? Y emblemático de la Kira DF aquí. Cuídame la mochila. Cuídame la mochila.